Hoy se juega un nuevo clásico y esta vez la historia no nos permite estar juntos. Pero bien sabemos nosotros que la historia está de nuestro lado. Ya ven, nos quedamos con el primero y también con el último. Y con eso entendimos que por cada grito de gol siempre va a haber un abrazo en los tablones. Y que con cada kilómetro recorrido un amor se hace más fuerte. Porque vos, que siempre estuviste y siempre vas a estar, también salís a jugar este partido. Con la tricolor como bandera impregnada en el pecho. Con el aliento incansable que nos caracteriza. Con la emoción de escribir un nuevo capítulo de esta historia. ¡Vamos! Porque ningún clásico es un partido más. Y la balanza de los triunfos así lo demuestra. Este partido se juega con la mística de los campeones del 69. Con los goles del Gatito Lib y las atajadas de Isaac López. Con el rojo, blanco y negro como estandarte. Se juega con el alma. Porque si hay algo que sabemos los funebreros, es gritar un gol con el corazón. ¡Gol! 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 Este partido lo jugamos miles. Quedan sus manos a escribir una nueva página de esta historia. El que quería jugar en Chacarita. El que desde Pibes del Furebrero gana el clásico. Y va a haber goles nomás. ¡Chacarita 1! ¡Gol! 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 ¡Gol!